La fiesta en el Palacio empezó con un gran espectáculo previo. Jows, coreografías, robots luminosos y la música de la DJ Paola Dalto fueron el inicio de una noche en la que Malin y Trubil empezaron a definir el título de campeón de liga. La pelota fue arriba y playeros y rojos empezaron a jugar. Un goleado e intenso primer cuarto, en el que los azules de la playa se fueron arriba por mínima, 22 a 21. Así Matías Calfani marcaba el goleo de los de Pablo López con 11 puntos. Pero Trubil tuvo una gran respuesta en el goleo y su Ebejérez y Bascú desde la línea de tres se mostraban muy claros. Para el segundo, el equipo de Álvaro Tito salió con todo. Defendió duro y encontró de nuevo el gol de Bascú. Le agregó la conducción de Vidal y la fuerza abajo del sexto tanto de Colmenares como de Yang con siete rebotes entre ellos para sacar nueve con un parcial de 21 a 13. Malvin no tenía juego hasta que cuatro puntos corridos de Babosi y Martínez lo pusieron a cinco. Finalmente por siete, ganó el de la calle Chucarro en los primeros 20, 42 a 35. En el tercero, explotó el juego rojo. Trubil se fue 15 arriba matando por todos lados. Primero con el juego interno del jamaiquino Yang y el venezolano Colmenares. Luego con el tiro exterior de Isuebejérez y lo cerró con tres libres de Manuel Romero para irse 64 a 49. Y en el último, lo aseguró y se lo llevó. Con los argumentos ya mencionados, Trubil llegó a tener 19 puntos de diferencia y picó al frente de la serie. Y el yo te daré, se escuchó muy fuerte. Ganó 75 a 62. Isuebejérez 19 puntos, Colmenares 18, Yang 16 y 11 para Bascú, los máximos exponentes rojos. En Malvin, Calfani y Winston 14. Próximo viernes, la segunda final. Trubil 1, Malvin 0. Trubil 1, Malvin, Calfani y Winston 14.